Hola Estoy acá encuestando a mis primos a ver si podré o no dejar Facebook A ver todo Fernando ¿Crees que yo si podré dejar Facebook? Bueno, no abrir Facebook en dos meses ¿Le dieron voto al texto? ¿No? Claramente aquí vemos que él está en Facebook ¿A ver qué decías? Es imposible, pero sé qué Ok Estamos con mis primos a ver ¿Tú crees que no puedes abrir Facebook en dos meses? No, no, no ¿No sé qué crees eso? Nada Es muy grande Sí, ya sé, lo abro, lo abría de tarde a noche y todos los días No es muy grande ¿Se tratan de la hermana? ¿Coca? No, ya le he dicho que te reconoce No es muy grande ¿Coca? No, no confías en mi palabra Está bueno Ok, ya vieron lo que piensan mis primos Qué bonito apoyo tengo la verdad Bueno, no importa Uno dijo que era imposible y otro dijo que nomás me damos una semana Y que prácticamente este es el día 2 y ya me estoy muriendo Es un poco difícil para una persona que abría su Facebook de tarde a noche Los ocho días a la semana Muchos de ustedes dirán que bandero no hay paz Y que no le hace Pero creo que quiero intentar Quiero verlos intentar dejar Facebook Ah, mis principales razones para dejar Facebook Pues bueno, de mi parte yo ya no tenía nada más que hacer Las aplicaciones ya las había encontrado aburridas Ya no subían fotos interesantes Ah, una vez te instupí en cualquier tontería que me hacía pasar un buen rato Bueno, me hacía reír No más que... Ah, en este caso pues mejor busco el chiste por internet O mejor ver la tele, la cosa de la Rita Cosas así Ah, pero... Y otra cosa que me gustó un poco de la página es que... Curiosamente, yo no tengo muchos amigos Bueno, a comparación Ah, yo diría que por mucho creo que tengo 230 ya Probablemente no son muchos a comparación Pero curiosamente... Ah... Ninguna de esos 235 estaba conectado cuando yo estaba conectado Quizás me tenían bloqueado Pero ahora también no los conozco De esas 230 personas creo que no más conozco 30 por mucho ¿Y por qué? Porque ya ven las... Plásicas... Plásicas formas de que... Ah, me hacía solicitudes de mitad a cualquier muchachomita Una vez hice un recuento De... Los amigos que tenía Y al menos el 95% eran mujeres No me culpen Ok... ¿Y cuál es la idea... ¿Cuál es la idea de hacer este tipo de videos? Ah... Sencillamente quiero mostrar una crónica de... Que no... De que yo puedo... No abrir Facebook en dos meses Ah... Obviamente no me van a estar vigilando las 24 horas Pero de mi parte yo soy una persona de palabra Y... Así que pues... Obviamente ustedes no me van a creer Pero... Yo llevo dos días sin abrir Facebook Y... Me siento atroz Ya nadie usa Messenger El YouTube... Pues bueno... Si tienen alguna serie de anime Yo soy un otaku Si tienen serie de anime que me recomienden una buena Así que tenga gore Más que nada Ah... Postenmela en los comentarios Y sinceramente también estoy dudando un poco de que este video llegue a ser visto Dado que la mayoría de videos que posté en mi canal También los posté en mi Facebook Así que... Dejenme suerte con mi título Y... Este es el canal de Pepito Torinov Este es el diado No sé qué hacer Aquí está ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé siquiera Questa vez 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 ¡Gracias!